Grabamos 9 LP, componemos 27 canciones, ganamos 5 discos de oro, metimos 15 hitazos, más de 3 en cada LP. Este hombre me infectó con el flotflor, la belleza, el orgullo de nuestro país. Aquí estamos todos sospechosos de por qué nosotros rompimos, y la verdad que de esos rumores que no hubo nada, la cosa fue que me ofrecieron un trabajo mejor, un manager de unos ganos en el Bronx. Oye, estos son chistes, ok, fríjense. Gracias. El hombre que le puso el elolay y el elay bendito a la salsa, Héctor Lavón. Gracias. 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 Señoras y señores, son ustedes muy amables, los quiero de gratis como siempre y muy contentos de estar para atrás con salud, suerte y otra vez en la carga. Los quiero a todos de gratis por haber esperado todo este tiempo por mí y para adelante es que vamos, ¿ok? ¡Héctor Lavou! ¡Héctor Lavou! Ella era una mujer que a muchos hombres la había engañado pero un día vino un hombre que con un beso la traicionó y ese hombre nunca había querido y por ese fue que Juana Peña lloró y dicen que los años como la nieve fueron pasando ella seguía llorando por ese amor que nunca llegó ¡Ay Juana Peña! ahora me llora ¡Ay Juana Peña! Juana Peña me llora Juana Peña me llora y no se venga con bobera que va y se tumbó la chora Juana Peña me llora Llora Juana Peña me llora Vale Juana Peña me llora Música 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 Música